No puede ser, el Chacurín Colorado nos dejó solos. Cuidaré de todos hasta que él regrese. ¿Dónde estás? De repente, se escuchó un sonido en el tercer patio, y el Chacurín fue corriendo a ver. En casa de don Ramón, un sonido se escuchó en la cocina. ¿Chacurín? ¿Chacurín, eres tú? ¡Chample! No creo que sea el Chacurín. Si fuera él, ya me hubiera respondido. El profesor Jirafales, de inmediato, sospechó que el ruido lo produjo Chucky. Así que, con su rodillo de madera en la mano, se preparó para el momento en que Chucky salga de la cocina hacia la sala. Sin embargo, Chucky le preparaba una emboscada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!